A ver, ahora, estamos aquí viendo el Noir de Vigor, cerdos, muchos cerdos, vamos a verlos de más cerca, más cerca, uy va, qué pájaro eso, un merle, eso se hace unos patios geniales, va, por Noir de Vigor, ¿de acuerdo? El vaso de la forma viñecuasa, montaña, 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 yo quiero montaña de los Pirineos, necesito un perro, uy, y los cerdos, están aquí, ah.